En primer lugar, muy buenas tardes y quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en el compañito de mi hijita Chasner, está acompañando un añito. Bueno, uno se siente feliz al ver que ya la pequeñita ya tiene un añito, ya va a ir en 2, 3, 4, 5, ya jovencita. Bueno, espero que lo pasen bien, se diviertan y nuevamente agradecerles por estarnos acompañando en estos momentos tan felices para mí, para mi esposa, para mis hijas más. Muchas gracias. Música 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 Música